Y hola que tal amigos del bosque, bienvenidos otra vez a Arqueologos del videojuego Una... quiera disculpa por el video de Ghosts'n Goblins que me quedo feo Feo, pero feo con ganas Entonces voy a grabar otra cosa así como que random Ya se estrenó la película de Capitán América y el Soldado del Invierno Vamos a jugar un poquito algo más apegado a la arco Me convenció... un poco de alcohol Y hay que ir a partir de... a partir de la Red Skull, pero... ¿Dónde está Red Skull en estos momentos? Con el triceratotal, ¿eh? Pero no lo sabemos Bueno, el chiste es que... Atacan la ciudad y... Y hablan a los Vengadores A ver el rito Ay, sí, está Red Skull en el rito de esto Encontré una piedrita y se la meté Unos vuelos Me tocó Yo lo voy a dejar Ah, me quitó 10 de vida Ah, me quitó 10 de vida ¿Qué es lo que va a dejar? Yo dije que se va a arruinar, quiero ver cómo se va ervices Todo lo he hecho Todo lo he hecho Que... ¡Por qué! Ah, sí, es... ¿Italia? oye hay que llegarles Quieto No, nada mal, pero ya me quito Muchísima sangre Ah, ya vi como a detalle No, 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 no Una piedra Yá, qué más piedra Ya vi Ay, lo de todo aquí ¿Qué no deberían de darme el HP en algún lugar de? Ah, dio 30 Sí, Silver me regaló 30 Oh, qué lejos Ah Oh, qué lejos No, yo creo que ya me dio No debería ser un chiste Oh, cuánta agresión A ver Oh, cuánta Oh, cuánta agresión Oh, cuánta agresión Oh, qué lejos Ah, no estaba tan difícil de matar No podrían saber si Ay, no es cierto, man, esto Ay, por favor Ay, por favor, que ya está Ya Se murió Bueno Bueno Hasta aquí lo dejamos, amiguitos del bosque Esto es random Quién sabe si lo voy a seguir jugando Está muy interesante Bastante Bastante bueno No hace falta Yoshi Y bueno Hasta la próxima, amiguitos Cuídense mucho Cuídense mucho Sábado